¡Ay, Gago! Esa rueda de prensa, ¡ay, Gago! Esas declaraciones. Fíjate tú, fíjate tú que Gago, después de ver lo que hizo la máquina para neutralizar las fortalezas de Cruz Azul, después de ver a la América, cómo lo hizo, cómo le plantó cara a la máquina, llega Gago a este partido diciendo que ha trabajado. Declaraciones de Gago. Lo voy a leer tal cual, literal como él lo dijo. Sabía lo que podía hacer el equipo rival. Yo sabía lo que podía hacer Cruz Azul. Lo trabajaba. No lo hicimos en el partido como lo teníamos que hacer. Esto es, esto es, yo lo trabajé, pero mis jugadores no lo pusieron en marcha. Y yo digo, si tú lo trabajas y tus jugadores que están en el terreno de juego no lo ponen en marcha, ¿por qué no haces cambios antes? ¿Por qué no interiorizas, por qué no visualizas dónde sois más, dónde menos, dónde están los espacios, si el espacio es más amplio entre línea defensiva y línea de medios, o entre línea de medios y línea ofensiva? Yo aquí no entiendo. ¿Se está lavando las manos, Gago? ¿Ya? ¿Ya, Mariana? A pronto, ¿eh? Va rápido. ¡Qué crítica! ¡Ay, va rápido! ¡Qué crítica eres! ¡Qué crítica eres! Y tienes un punto, tienes un punto y mucha gente se puede cuestionar lo mismo. Seguramente, mira, Cruz Azul no va a cambiar, Claudia. Independientemente del rival que tenga enfrente, no va a cambiar. Es la filosofía de Anselmi. Es muy claro lo que hace Cruz Azul. Y tú hace ratito comentabas lo de Mier en la portería. Si Cruz Azul no tuviera Mier, te apuesto que no juega de esta forma Anselmi o cometería muchos errores. Mier es un hombre más en el terreno de juego que le permite sacar mejor la pelota. Chivas apostó a hacer lo que ha hecho con Fernando Gago, que es presionar al rival. Lo hizo, lo intentó, pero lo hizo de manera descoordinada. Y cuando como jugador empiezas a presionar de manera descoordinada y no tienes éxito, comienza un poquito la desesperación primero, después la falta de confianza, después comienzas a buscar quién lo está presionando en conjunto. Lo que intentó Gago yo se lo aplaudo, Claudia. Porque aplaudo lo de Anselmi, que no cambia, a pesar de que el rival modifica. Y lo de Gago es lo mismo, tampoco modifica. Y la única forma de crecer es enfrentando a un rival como Cruz Azul y que te exhiba, como exhibió Chivas. Porque después comienzas a ajustar detalles. Gago cambió, cambió una línea de cinco para empatar, para hacer un espejo. Y Chivas se vio mejor, pero era demasiado tarde. Yo sí le pongo más porcentaje de responsabilidad a los jugadores, sobre todo a los de experiencia de Chivas. Porque esto que tú comentas, Claudia, es muy difícil como entrenador cambiarlo en el transcurso del partido. Pero como jugador, si te sientes incómodo y tú ves que presionas. Hubo una jugada que Elena Beltrán va y presiona a dos jugadores, voltea, y sus compañeros están 15, 20 metros por detrás de él. Bueno, entonces como jugador le dices, no presiones, tírate un poquito atrás, o vengan y presionen, ¿no? Eso lo resuelve el jugador dentro de la cancha. Sí, pero Mariano... Tiene que tener liderazgo. Claro, para Mariano, el jugador tiene que tener herramientas para saber cómo solventar los problemas que se van dando a lo largo de los minutos del partido. Y esas herramientas se las va ejecutando y las va trabajando con el técnico durante la semana. No, Claudia, pero toda la experiencia que tienen como jugadores no necesitan depender de que el técnico les diga qué o no hacer en la cancha. Ellos llevan años jugando, por eso son profesionales y también tienen que saber leer perfectamente bien el partido. O sea, sí, claro, el técnico está ahí para guiarlos, para decirles, para trabajar el plan de juego para el partido, pero a la hora del juego tú sabes que las cosas pueden cambiar rotundamente de lo que tenían pensado. Y el jugador debe de saber en qué momento sí suben todos a presionar, como los ejemplos que está poniendo Mariano, si se quedan, si no. O sea, no puede nada más quedarse. Ay, bueno, es que como el técnico no me dijo, pues yo no voy a hacer nada. Pues no, obviamente ellos tienen que proponer. Es parte de ser un gran futbolista y de ser profesional. Y por otra parte, como bien comentas, en el ABC de cómo ser un buen director técnico... En el ABC de cómo ser un buen director técnico, además de los galardones y los esquemas y los sistemas y línea de cuatro y todo eso, el saber recomponer un partido sobre la marcha, eso te hace un buen director técnico. Y si no puedes hacerlo, a pesar de lo que planteaste inicialmente, es que algo está fallando por ahí. Claro, y es muy fácil decir, no, es que los jugadores saben lo que tienen que hacer, Mariano, pero no es lo mismo. Una línea de cinco atrás, una línea de cuatro, que una línea de tres, que defender con un 4-3-3, que dependiendo de quién se te desborda. Uno va a la cobertura, no, es que no es lo mismo. No, no, es que los principios y subprincipios son los mismos de acuerdo a tu idea futbolística. Después la formación se va modificando, Claudia, porque los jugadores no son piezas de ajedrez. Porque cuando tú lo planteas en el tablero, sí, pues son fichas y se mueven, pero después también cuenta el rival. Después Piovi saca la pelota mejor, después Lira saca la pelota mejor. Y tan es así que este Cruz Azul, al cual aplaudimos, se vio como un equipo de, no de segunda, pero un equipo de menor envergadura enfrentando a una América que le cerró los espacios. Entonces ahí criticamos lo mismo de Anselmi. No supo modificar para hacerle daño a un equipo que se le metió atrás. Se vio inoperante. Cruz Azul tuvo una jugada de gol importante contra América. Pero como ahora Chivas lo sale y lo intenta presionar, le beneficia este sistema o esta oposición a Cruz Azul y se ve muy bien. Estoy de acuerdo contigo, Claudia, que el entrenador, y lo espero de Gago, que para el próximo partido que enfrente a un rival así, digamos Pachuca, que tenga algo de más, algo extra, algo planeado. Pero si no lo planeaste y solo visualizaste una opción, entonces el jugador tiene que tener la responsabilidad de decir, y el jugador digo, el Pocho Guzmán, Eric Gutiérrez, el Nene Beltrán, el Pollo Briseño, jugadores de experiencia de este equipo, pero de los jóvenes. Pero que de repente tomen la, perdón, sí, Chicharito no estaba en la cancha, pero espero que tomen la responsabilidad y si no pregúntaselo a Claudio, muchas veces yo lo hice también de decir, lo que planteamos en la semana no está funcionando al minuto 20, tirémonos atrás. Después, si el entrenador me regaña, lidiaremos con eso. Pero ahorita lo importante es resolver lo urgente, después resolvemos lo importante. Me tiro atrás, me paro bien y después vemos qué pasa. No lo hizo Chivas y terminó Cruz Azul generando y generando. Es responsabilidad compartida, Claudia. Pero no me puedo esperar al medio tiempo como jugador a intentar resolver lo que pasa adentro. Leer lo que pasa en la cancha. No me puedo esperar al medio tiempo para los cambios, ¿no? Lo que está cierto es que Chivas jugó a lo que juega siempre y no hizo lo que hizo América en el partido anterior con la máquina que se encerró atrás como equipo chico. Pues no, no es lo mismo. Como equipo grande, Chivas. No es lo mismo. Como equipo chico. Uno es el más grande. Uno es el más grande. Uno es el más grande. Vamos a hablar con el chico. Por Dios, me extraña. Me extraña que lo diga. Tengo miedo a América. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!